¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal y en este que estamos en el primer episodio del Road to Gold Lo voy a hacer con la K7, es el arma por la cual me he decantado ya que una escopeta en según que mapa sería imposible Y bueno, la K7 es un subfusil que a mí me gusta pues para ir a tope Y porque un Road to Gold os voy a decir la verdad no va a ser un Road to Game Así que va a ser un Road to Gold el cual no me he mirado los desafíos de momento Pero en esta partida voy a ir a matar Y bueno, si este vídeo llega a más de 80 likes pues tendréis un vídeo el sábado Si no llega a 80 likes pues tendréis como va a haber cada martes un nuevo episodio del Road to Gold Aquí tenéis mi clase, es una puta mierda, lo sé Pero no tengo más monedas para gastarme en ventajas porque tampoco quería jugar mucho, soy nivel 3 Y con la otra cuenta ya la tenía un poco empezada este arma Así que he decidido jugar con esta cuenta, la Andrés Manolo, la que jugaba antes Es decir, que voy a mala conexión Así que probablemente podréis apreciar los lagazos que me dan Y probablemente haga una puta mierda de partida La cual va a ser subida sin lugar a dudas a Youtube Porque es un Road to Gold Pero os voy a decir la verdad, tengo muy mala conexión Mira, le voy a dar al cuadrado Y me recarga ahora La diferencia de mala conexión es esa Pero bueno, vamos allá A ver si hay suerte, encima que aquí te matan de media bala Pues ojalá tuviera 100 megas la verdad Pero no llegan a mi casa Vale, pues nada, vamos a tomar Bravo Vale, iría por derecha, por aquí Vale, el tío está muerto Miren por aquí, fijo No puedo, es que No sé si vosotros lo vais a poder ver o apreciar Pero no puedo, no puedo Porque en este Call of Duty se mata de media bala Y es más, si le tienes que pegar 100.000 balas No puedes hacer nada Es maldita mente imposible, joder Y encima yo jugando con la casa y tiene este mapa Me da a mi que me voy a cabrear Y no quiero, pero me da a mi que me voy a cabrear Y va a ser un episodio penoso Y me va a tocar los cojones Pero es que Uff, encima tengo suerte Es que Vale He de decir que hace Es la tercera partida que me pego Después de 4 días sin jugar al Call of Duty No es una excusa Pero sí que es verdad que estoy un poquito manco Pero bueno, poco a poco También no juego por la mala conexión Porque jugar a mala conexión Me fastidia mucho Pero Vámonos Vale Hay otra y otro Vale Vale, 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 vale Venga, va Ese nos seguía por detrás Vámonos El buen empanado Vale, eso cae por aquí No sé si va a ser muy aburrido el Robat to Gold Espero que no Pero bueno Será un video adicional los martes No os va a molestar Vaya esponjeda que acabo de pegar Y vaya mierda Como me acaban de matar Está rimado, joder Como me acaban de matar Vámonos Vámonos Me cago en la puta ¿Cómo me matan así, tío? Madre mía Carlos DT conexión Vale Piña Nunca me la pongo Pero mira Si cuela, cuela Y si no Me la pela Vale, perdemos Charlie Todo muy perfecto Vale, por aquí hay uno fijo Venga Siento es que Tengo algo Debo tener algo mal En la configuración Porque me siento No sé, muy Mira, sube uno Me ha molado a mí Me la ha dado a mí Por aquí hay uno Creo que no haya nadie Tienen, vale También, también Tienen Charlie Pero mira Madre y San Peter ¿Por qué no tomas la bandera? Porque mira No me interesa tomarla Vámonos Lagazos ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? Vaya Ni lo he podido ver por los lagazos Vale, por ahí hay uno Voy a relajarme aquí Madre No puedo Es que no puedo No puedo Es que Madre mía Es que me llegan 6 megas Los cojones Me están timando Cosa fina Pero vamos Eso no es nada Que se pueda apreciar Parecía que me iba bien Pero mirad esto Madre mía Qué mierda Madre mía Madre mía Call of Duty Teletransportaciones Ya vuelvo a ser Son Goku Aquí no hay nadie Venga Están en Bravo 5-4 En una partida De 3.000 minutos Tío Qué penosidad Penosidad Venga De verdad De verdad De verdad De verdad Vale Sí De verdad Mira Sigue ahí el guarrazo Mira Como lo mate Con una puta casete De mierda Míralo Míralo Qué guarro Muerte Está cagao Está cagao Dios Qué mierda Cómo tiene tanta suerte Mira tío Es que Hostia Vale Venga Por aquí hay uno Vale Hay uno en Bravo Vale Está la torreta Por aquí había uno Si no recuerdo mal Está disparando ese Vale Vale 7-7 Whiteout K7 Camperos Hijos de puta Mala conexión Pero este campero Va a pillar Míralo Míralo Madre Lo siento compañero Pero es que yo también Voy un poquito mal 9 balas Me van a gastar Fijo Por hablar Pero Hostia tú Dios Vale Vale Un campero Vale Qué se puede hacer En estos momentos Tan jodidos Morir Porque aquí hay uno Aquí hay dos Que te he dado Vale, vale, vale Hay otro Pero el de Bravo Va a venir por aquí Que lo veis Bueno Podéis apreciar Que le he pegado 3000 balas Pero ninguna La ha hecho Hitmarker Y eso se llama Buena conexión La buena conexión Vamos Muerto Vale Tengo unos por detrás Ahí está el campero Tío Míralo Otro perro Tío No me lo creo No me lo creo Pero cuántos perros Tiene este hijo De la gran puta Que haz Cría perros El cabrón O como tío Madre mía Venga Oracle 14-11 La partida Más penosa Pero bueno Aunque da media partida Venga Lo quitan Por aquí hay uno No Si Tiene que haber uno Que cojones tío Vale Ahí está campeando Vale Vale Por aquí vienen No hay que ser muy expertos Para saber que vienen Pero no puedes hacer nada Este juego Es conexión Es que tío Es que Es que habéis visto mi cámara Y yo Le he pegado Más balas En la cabeza Y me ha acabado Matando él Porque mira Disparo Cuadrado Me recarga ahora Esa es la diferencia De que tienen ellos A ventaja mía Y eso es por la conexión Es que no se puede hacer nada Qué asco tío Qué asco Por favor Venga Hostia tú Qué mancada Qué mancada Pero tío Eh Es que Es que mírame tío Es que mírame Voy el lagazo Hostia tú Es que Madre mía Encima de ese campero Venga Venga La cerradora bonita Y lo mato Pero nada Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Encima me siento Súper lento Y súper mal No sé No sé qué coño Debo tener Debo tener La mierda Vulnerante O no sé qué Pero lo que está claro Es que Estoy jugando una partida Muy Penosa A ver si al 8 me va bien Luego me voy a quitar el desenfundado Porque No sé Sinceramente No vale la pena Pero claro Son ventajas Y no sé por qué voy por aquí Cuando realmente Todos sabemos Que voy a morir Pero mira La vida es así Vas muriendo Vas pegando lagazos Te vas cagando en la puta madre Del señor lagazo Espera ¡Lagazo! Párate Vale Vale Vas a creer que esto es lo Que No me lo creo Pero tío Es que habéis visto las de balas Que le he tenido que meter al pavo tío Y la killcam ¿Cómo ha sido? Oh my gosh Oh my god Flipo Es que Madre mía Es que Soy vosotros Y yo decía Madre mía La partidaza que te estás sacando Yendo tan mal como vas Joder ¡Wow! Venga Vamos por aquí Venga Mala conexión ¿Eh? ¿Cómo tío? Pero es que Mirad la La de balas que le meto Y luego en su killcam sale ¿Qué sale en su killcam? Todo muy real Todo muy real ¡Vámonos! Call of Duty Conexión Call of Duty Mierda Telefónica Metima Y diréis a Dan Peter ¿Por qué coño telefónica? Porque no llega más conexión a mi casa Porque si no me pillaría Os puedo asegurar 100 megas Porque ¿Qué dices? ¡Claro! ¡Los cojones! Una de las cosas que más odio Es jugar con mala conexión En el Call of Duty Es una cosa que me repugna Tanto por dentro Como por fuera Tanto por el pene Como el... A ver Si es que no es normal Si es que no es normal Si es que me voy a... Es que me he quedado en negativo ¿No? Es que... Ya está Venga Pero tú pa' luego Venga Coño Voy a ir por aquí tío Muerte Vámonos Madre No Este era un compañero El tío debe estar otra vez ahí Madre mía No Entenderé nunca ¿Me conexión? No Nunca la entenderé Sinceramente Nunca la entenderé Por más que me la folle Nunca la entenderé No es normal Ya veos Pero es que encima Encima son setas Yo es 21 Entonces espérate Aún tengo suerte Vamos Es triste Vale Tengo uno por detrás Truco no te he visto ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Los compañeros de apoyo Se podrían sacar la puta game Es muy chetado Es que están muy chetados Esos pavos tío Es pollita fina Eso es pollita fina Sinceramente Los miembros de pelotón Es una chetada Que lo flipas Por favor Que salga su pica No No la ha hecho él Justamente tío Eso es la chetada Más grande que puede haber Más que un perro Más que una mierda Es un compañero de apoyo Que encima Encima Mata ¿Qué mierda es esto tío? Madre mía Bueno Hasta aquí el primer episodio Si os ha gustado Simplemente No digo la partida Digo Pues lo que sea Si os ha gustado algo Pues votad Y si llega 80 likes Pues seguir el sábado Cabreándome En la puta mierda De la conexión mía Porque esto no tiene otro nombre La partida se llama Conexión Y mirad a mi jugador Se llama Conexión Please Yo hasta le digo al Call of Duty Por favor Méteme en una sala Donde al menos me puede ir bien Pero es que no Es que no Bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao